¿Qué es la ciudad de Baracaldo? En el corazón de lo que fue la primera zona industrial de Euskal Herria, en la margen izquierda. Y desde aquí quiero dirigir un mensaje a todas las personas, hombres y mujeres de Vizcaya. Quiero pedirles su voto para Euskal Herria Bildu y explicarles por qué lo hago. Creo sinceramente que H. Bildu es la opción que mejor conecta con la realidad, con el pasado, el presente y el futuro de Vizcaya. Con sus raíces obreras, con su tradición combativa, con su lucha histórica por la justicia social. Porque somos herederos y herederas de las luchas de este Rialde. Somos herederos y herederas, y lo digo con orgullo, aquí en Baracaldo, de Pericos a la Barría. Pero no es solo una cuestión del pasado. No traigo un mensaje de nostalgia, sino un mensaje de futuro. Partiendo de nuestra identidad, del orgullo de lo que hemos sido, debemos proyectar a Vizcaya hacia un nuevo futuro. Y es que no hay que confundir sentir orgullo por lo propio con evitar ver los problemas. Y Vizcaya es un territorio de este país con muchos problemas, de índole socioeconómico. Hablamos de paro, de pobreza, de precariedad. Y eso no se arregla con triunfalismo ni con conformismo, sino con el esfuerzo por mejorar. E. H. Bildu defiende un profundo programa social, del cual me gustaría destacar el firme compromiso con el refuerzo de los derechos sociales, los salarios y las pensiones. Mostramos, además, nuestra voluntad de recuperar la industria para crear puestos de trabajo dignos y ampliar la administración para mejorar los servicios públicos. Vizcaya necesita políticas hechas desde la izquierda. Y H. Bildu es la única formación que reivindica con orgullo y credibilidad ser de izquierdas. Y H. Bildu reclama también un nuevo estatus, que además de poner en valor el derecho a decidir de este pueblo, reivindique su futuro. Y debe considerarse igualmente un gran esfuerzo colectivo para garantizar el blindaje de los derechos sociales. Un proceso constituyente que nos permita redactar la Carta de los Derechos Sociales de la Ciudadanía Vasca del siglo XXI. Bilbao y su entorno forman la gran metrópoli vasca. Las grandes ciudades siempre van a la vanguardia. Quiero invitar a las gentes de Vizcaya y al Bilbao Metropolitano a participar activamente en el proceso que este país debe poner en marcha. Para garantizar un futuro de justicia, prosperidad y derechos. Para construir un país libre, culto, plural y abierto. Estoy aquí en Baracaldo, en la margen izquierda, con los cabezas de lista de H. Bildu por Vizcaya. Y el día 25, os quiero decir, tenemos una cita con E. H. Bildu. ¡Aurrera!